Vamos a jugar por primera vez My Monster Singing La verdad, ya tengo cuenta Ahora que me acuerdo, está My Singing Monsters en Steam A ver, ¿qué tal está? Descargando archivos nuevos Otra cosa que se tiene que descargar, santo Dios Aquí está, aquí estamos Soy nivel 4, ¿eh? Ya tengo poquito hecho, ¿eh? No sé cómo se juega, pero... A ver, aquí tengo un cerebro ¿Quieres jugar el juego de memoria? Sí, claro que quiero ¡Uy, qué crack! ¿Lanzer Zombie? ¡Vamos! Unos cracks, ¿eh? ¡Oh! ¡La adiviné! No la adiviné No hay demasiado, ok Ese no era aquí Ey, somos buenos en la memoria, ¿eh? Somos buenos en el memorama Le hago igual, ¿eh? ¿Vieron eso? Oh, sí, le voy a bajar un poquito, ¿eh? Del violín Este estaba... ¡Ay! Confundí Ok, ese sí me lo sé Ok, Didinín Estaba acá abajo, ¿no? Bien, bien, bien La llave estaba acá Este violín, ¿dónde estaba? Aquí está, perfecto La llave, la llave estaba aquí Bien Estaba aquí Y este estaba aquí Perfecto, men Perfecto ¡Qué bueno que somos! Ok, santo, mire, santo Jesucristo Deep está aquí ¿Cristal está acá? No ¿Todo está acá? No Ok, aquí está el cristal ¿Este vato estaba aquí? Deep, aquí está Deep Gua, gua, estaba acá arriba Bien El violín estaba acá No ¿Todo está acá arriba? No Ok, aquí está Da Aquí está Da Perfecto Aquí está el árbol Deep Santo, Dios Santo, Dios, que bueno Ok, tenemos al Pam Moneda Moneda estaba aquí Perfecto Esta cosa que parece un tambor ¿El Deep? ¿El Deep estaba aquí? No ¿Dónde estaba Deep? Ya lo perdí Ese gato salió de un creepypasta El Da Me suena de algún lado Ok, ahí está el Pip Ok, vamos hasta aquí Vamos hasta aquí, ¿verdad? Sí, perfecto Bien Deep ¿Dónde estaba Deep? Ok, ya lo había abierto Ok, aquí están estos dos Bien Pam Estaba aquí Bien El Dua Deep ¿Dónde estaba Deep? Aquí arriba Ah, estaba acá abajo Aquí está el Pip Este Boca va a estar acá, ¿no? Está el Dua Tenemos a ese Y aquí está el dragón este Bien Aquí está este Bien Están estos dos Y aquí están estos dos Bien A ver, vamos a ver El tamborcito Da Aquí está el Bomb ¿Estaba el Bomb? ¿Cuál era? Ya lo perdí Lo perdí totalmente el... Ok, ya perdí Estaba aquí Da Tamborcito Ok, ese es el pulpo Otra vez Da ¿Dónde estaba Bomb? Este Este estaba por aquí Santo Dios, ¿dónde está? Guau, guau, guau Ok, ya vi a todos Pero no sé dónde están Ok, el Diamantito Guau, guau, guau Estaba aquí, ¿verdad? Sí, bien ¿Qué? Hacen el mismo ruido Pero son iguales Ok, el Dua No, ese no sé dónde está Diamante Da Bomb Ok, aquí está Da Ok, aquí están los dos Da Ya los había visto Tamborcito Ok, aquí está Dua Aquí está Dua Bien Guau, guau, guau Estaba aquí Ok, este guau, guau No era Estos dos guau, guau, guau Sí El Bomb Ok, aquí están los dos Bomb Perfecto Aquí tenemos al Tambor Al del Beatbox No sé dónde tengo a ese Aquí, aquí están estos dos Perfecto Bien, al árbol de la sabiduría Tenemos un gusanín ahí A la bailadora Esta me acuerdo que la vi por aquí No Ya perdí Totalmente Ok, estos dos están aquí Este gusano, ¿dónde estaba? Aquí estaba el gusano Pero bueno, mínimo conseguí esto No sé si sea bueno, pero bueno Ok, lo consigo Dámelo No, otra vez no Ok, nivel 5 Unimezcla Arbusto del Fuego Y un montón de cosas Ah, nivel 6 también Y la estética Ok, sé que puedo Aquí tengo un huevo Uy Tengo a este Ah, tengo dos ya A este lo voy a poner aquí Y a este lo voy a poner Lo puedo poner aquí Y a este lo puedo poner aquí Y a este creo que está también asimétrico Así Algo así más o menos Ok, vamos a procrear más huevo Vamos a hacer a Ah, que los puedo hacer Ah, ah, oh What the hell Con diamante No, no, yo no voy a hacerlo con diamante Nivel 7 Yo pensé que como que los combinabas Pero no, o sea, tú los haces Ok, voy a comprar a este entonces ¿Y esto qué es? Hornear Aquí puedo hornear cosas Ok, me voy a hornear Unos pastelillos Bien Que duran 30 segundos Acá tengo esto Al nivel 7 lo desbloqueo Aquí tengo un mapa Comprar 5.000 me cuesta ¿Cuánto tengo? 15.000 Puedo comprar otra isla ¿Pero de qué me sirve comprar otra isla? No quiero otra isla Entonces está bien Y tengo estos pasteles Que no sé de qué me sirven Ok, por ejemplo Tengo este pastel En agrandar En agrandar las monstruos Un día en forma permanente What? Ok, no sé para qué Los agrandar Pero para qué sirve alimentar Ah, los puedo subir de nivel Por ejemplo Voy a subir de nivel a este Supongo que me da más dinero, ¿no? Nada más es eso Uy, nivel 2, padre Este ya era nivel 2, ¿eh? Me metieron ahí Ok, los voy a subir a nivel 3 A todos los voy a subir a nivel 3 Voy a hacer una nivel 3isa Impresionante Nivel 3 Nivel 3 Santa madre de Jesús Y ya tengo a este ¿Qué? 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 ¿Por qué no lo puedo poner? Hola Girar A ver, vamos a girar Es una ruleta literal El cofre, el cofre, el cofre, el cofre Ok, la comida está bien, ¿eh? La comida está muy bien La comida está muy bien Porque pues ocupo de subir de nivel a mis monstruitos Ok, ahora ¿Por qué no me dejaron poner... Oh, oh Ah, pero no los tengo ¿Por qué no me dejaron poner el tambor? No entiendo Es más, voy... Aquí está Colocar Tu castillo no tiene camas Suficiente Cama A este Pues ahorita a lo mejor Le pongo nuevas camas ¿Qué tal eso? Ok, ya mejoré el castillo Mira nada más este castillo Y ya está Mejoré el castillo ¿Qué hace el castillo? Girar Let's fucking go Es genial disfrutar de una noche en descanso El castillo Bueno, esto es seco y cálido ¿Pero qué hace? Camas ocupadas 5 Camas máximas 10 O sea, gracias a este castillo Puedo tener más monos, ¿no? Es lo que se... Lo que hace, ¿no? Entonces, por ejemplo Ya puedo poner a este monstruito aquí Por ejemplo, lo pongo aquí Y ya soy nivel 7 Isla, compositor, la rana Y el baterista Y vos A ver Acuérdame conseguir un montón de monstruos, men No, el nivel 7 es God, ¿eh? El nivel 7 es God Es más, voy hasta a vender a este ¿Cómo lo vendo? Es desbloqueado la historia de cría combinada Dos monstruos Nivel 4 diferentes elementos Para crear un nuevo tipo de monstruos A ver cómo se hace Ah, no, supongo que es aquí, ¿no? Para combinar dos monstruos Por ejemplo A ver, por ejemplo, criar Debes tener por lo menos Dos monstruos de nivel 4 o más Ah ¿A quién combinamos? Yo creo que combinemos Al pulpo este Lo voy a hacer nivel 4 Y al tambor sin Uy, uy Vamos a combinar a estos monstruos, men A ver Tú y tú Ah, ok Así Y los combino, ¿no? La cría ha comenzado Vamos a usar un diamante Para que sea rápido ¿Y quién creen que me dé? ¿Creen que me dé uno que ya tenga? ¿O no? Uno nuevo A ver, abro el huevo Uy, a la rana, papá Conseguí a la rana, men A ver cómo suena esta cosa Ah, aquí están todos los monstruos Ah Aquí está la rana, señoras y señores Conseguí a la rana Acabas de poner un monstruo Junto a uno de sus gustos Y aumentar su felicidad Los monstruos felices Producen monedas más rápido Oh A ver Ok Wow, 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 wow Interesante monstruo A ver qué más hay por aquí Que puedo hacer La puedo mejorar Menos 25 Menos 25 que Ah, diamantes Bueno, no importa Rascar Rasca los 6 cuadrados Y encuentra 3 y gana ¿Qué es esto? Un rasca y gana Ah, este ya lo tengo Lo voy a vender Sí, a casa Ok, a ver Aquí tenemos a los nuevos Pero por diamante Tengo que combinar monstruitos Entonces para hacerlo Por ejemplo Este que me gusta Ocupa piedra Agua y hielo Pero no tengo uno de 3 elementos Ok, entonces ocupo hacer a este Que es piedra y hielo Entonces este es hielo Y este es piedra Lo ocupo juntar Al yeti Con el baterista Uy, ya estoy entendiendo esto, eh Ok, entonces tengo que mejorar A este a nivel 4 Que la verdad Tengo un montón de comida Voy a mejorar a todos Mis monillos a nivel 4 Porque tengo mucha comida Entonces no hay que ser No hay que ser tacaño Y alimentar a todos A nivel 4 Ok, este ya lo tengo Este ya está a nivel 4, ¿no? ¿Sí? ¿Y este es feliz? No entiendo esto Ah, sí, está más feliz Bueno, ahora que lo pienso Tengo a este monstruo ¿Este monstruo qué es? Por ejemplo Este es de roca y agua Ah, roca, agua y hielo Sí, puedo hacer al T-Rex Puedo hacer al mismísimo T-Rex Si combino a la rana Con el mamuto Vamos a hacer eso Quiero hacer al T-Rex, gente A la rana con el mamuto ¿Por qué? Combinar a la rana Con el mamuto Ahora sí los criamos Y en media hora ¡Santo Dios! ¡Media hora! Ok, tengo que esperar mucho, eh ¿Cuánto cuesta acelerarlo? Ok, no sé cuánto costó acelerarlo Pero ya lo aceleré Ah, no, acelerar ¿Qué estoy haciendo? Ok, me costó un diamante Ok, bueno, no importa Aquí supongo que ya tengo al mamuto ¡Me dio una rana! ¿Cómo de una rana? ¡Me dio una otra rana! ¿Qué? Ok, esto fue una estafa bien grande, eh Amigos, esto fue una estafa bien grande Ok, bueno Entonces vamos a hacer lo que habíamos pensado El tambor y el mamuto Para que me den al baterista Eso es lo que quiero Tambor y mamuto Y se supone que me van a dar al baterista Con un diamante puedo mejorarlo ¿Cuánto cuestan los diamantes? ¡Santo Dios! Ok, entonces tengo aquí al baterista Lo voy a acelerar con un diamante Bien Y me dieron al baterista Yo les dije ¿Qué? ¡La incubación! O sea, me están cobrando otro diamante ¡Santo Dios! ¿Qué cobración me tienen aquí, eh? Eh, el huevo está listo Este es el baterista, ¿no? ¡Ey, baterista! ¡Vamos! ¡Qué crack! El baterista ¡Qué crack! Ok, lo tenemos aquí Bien Ahora lo voy a colocar Ah, pero tengo que mejorar esto Menos tres mil Bueno, está bien Están con bastante dinero ¡Una hora! ¡Santo Jesucristo nuestro Señor! ¿Cómo que una hora? Ok, voy a quitar Entonces A este Lo voy a vender Vamos a comprar cosas Porque vi que puedo comprar más cosas Monstruos Estructuras Por ejemplo La máquina del tiempo ¡Santo Dios! ¿Qué es esto? El tiempo funciona un poco diferente En cada dimensión de la realidad que existe Cambio el tiempo de la canción de una isla ¿What the fuck? Ok, puedo comprar esto de máquina del tiempo A ver, lo voy a comprar ¡Ey! Nivel 8 Tengo al Tarker Ya conseguí nuevos monstruos Y la panadería mediana Y la minimina Y la mina máxima Ah, supongo que la mina La minita Es para que me den diamantes ¿No? Eso lo quiero ¡500 mil! ¡Santo Dios! ¿Cómo que 500 mil? Voy a comprar esta panadería grande Vamos aquí a poner comida A hornear Uy, aquí puedo hornear nueva comida Vamos a poner una Un pan Aquí vamos a poner Ah, ya podía poner pan en cualquiera Bueno, no importa Pongo otra vez Me acabo de quedar pobre Y ahora quiero poner a este A ver, acelera ¡Un diamante! Está bien, hombre Ahí está Ahora sí, ponme al baterista ¡Uy! Tenemos baterista, gente A ver cómo suena Nada mal, ¿eh? Ok, voy a mejorar A nivel 6 a todos mis monstruitos Bueno, mejor a los fuertes primero A los nuevos Ok, ahí ¿Por esto de la esta? ¿Cómo se hace? Me gusta esta, ¿eh? Está interesante Está interesante Ok, ¿qué más monstruitos podemos hacer? A ver, cómo se ven los monstruitos Ok, yo los voy a ver desde aquí Ok, monstruito que me interesa Primero tenemos estos que son nuevos Y cuestan ¿Quién de estas? ¿Cómo consigo de esas? ¿Quieres obtener reliquias ahora? Bueno, ¿cómo, cómo, cómo ¿Cómo voy a conseguir reliquias? ¿Cómo se consiguen reliquias? Bueno, no importa Eh, vamos a hacer Ya tenemos estos Quiero hacer al T-Rex Y a la voz La voz es con hielo Y agua Entonces ocupo este Y a los dedos Vamos a hacer ese Mamuto y dedos Ok, ¿dónde estás? Mamuto y dedos Al dedos Y al mamuto Ahí está Vamos a acelerarlo Y lo aceleramos otra vez Y ya tenemos A la voz, gente Santo Dios Aquí está voz Este se ve que es un crack, ¿eh? A ver qué hace Uy Uy No se viene con cosas en la voz, ¿eh? Se avienta un solo Se avienta un solo ¿Qué le pasa? Ocupo más comida ¿Cuánto va a tardar en cargarse? Ok, es que Ocupo vender esto Lo voy a quitar ¿Por qué todo tarda años Aquí en cargarse, man? Voy a quitar estas cosas de aquí Voy a hacerme otra voz Porque Porque tiene que haber simetría ahí, ¿no? Entonces me voy a hacer otra voz Que se silla con los dedos Y el mamuto Ok, me quedé sin diamantes, ¿eh? Para que sea simétrico Ahí está Ah, pero yo no tengo comida Bueno, este nos da comida, ¿no? Creo que igual ocupamos comida Esto no está mal Ay, este que Se ve bien raro Ay, ay, ay Ah, te da diamantes también Qué joyas este juego, ¿eh? Ah, el último que te da ¿Es lo que te da? ¿Dónde estaba el duva duva duva? Aquí, ¿verdad? Aquí Comida Bien El dip todavía no está Comida estaba acá arriba Ahí está el violín Este estaba aquí Pero este es un dip diferente ¿Violín dónde estaba? Más comidita, chavales ¿Moneda? ¿La moneda estaba aquí? No El panam Este ya lo había visto Son diferentes ¿Dónde estaba? El violín ya lo vi Están los dos violines Ah, pero este es blanco, men Me cago en todo Este ya estaba aquí No, entonces estaba aquí ¡Canto madre de Jesús! Ya perdí, ¿eh? Este estaba acá ¡Fuck! Bien No, ya perdí ¡No! No, bueno Me dio Ahí da bastantes cosas El memorama este, ¿eh? Mejor suficiente la próxima vez ¿Quieres volver a jugar Por dos diamantes? ¿Y me dan esto? ¿O qué? ¿No me lo van a dar? ¡Qué cabrón! No, sí me lo dieron Sí me lo dieron Ah, pero supongo que tengo Que esperar tiempo Para volver a jugar El memoria, ¿no? Ok Ok, espera Quiero hacer a este dragón Que es tierra, agua y hielo Entonces ocupo uno De tierra y agua Tierra y hielo Tierra, agua Tierra y hielo O podría ser un tierra, agua Agua y hielo Daría lo mismo, ¿no? Sí, sería lo mismo Si junto a estos tres Ok, voy a juntar Yo voy a juntar a la rana Con la baterista Agua y baterista, gente Agua y baterista Creo que esa es la jugada Rana y baterista, ¿no? Sí Con un diamante A ver ¿Cómo me van a dar otro baterista? ¿Cómo me van a dar otro baterista? Que se vayan a la chingada Vamos a dejarlo aquí Gente, espero que les haya gustado El video Si les gustó Un like, una sub, me ayuda muchísimo Entonces creo que es todo Síganme en Instagram Adiós Adiós